Es para pedirle a las personas, de buen corazón, a las personas que nos colaboren con Concentradito. Les pido que seamos la diferencia entre la vida y la muerte de estos seres vivos, que son demasiado los animalitos que están abandonados, son demasiado los animalitos que yo ayudo, no solo los de mi fundación, yo ayudo perritos en Río Frío, en Trujillo, en Salónica, o sea, yo les mando comidita, estoy pendiente de los medicamentos, que de ayudarlos, pero para mí sola es muy difícil, por eso yo les pido a todos, por favor, que me colaboren. Este domingo vamos a tener un evento en el Parque de la Familia, va a estar amenizado por Alexson, ellos son de música urbana, van a hacer un juego, van a hacer pintura, bueno, para que la gente se entretenga, y por favor, el pedido mío es que me colaboren con Concentradito, así sea una librita. Si hay gente que, por ejemplo, carniceros, que pronto me quieran colaborar con vísceras, todo eso, todo eso a mí me sirve para ellos. En este momento yo tengo 80 perros a mi cargo, que están pues en mi fundación, fuera de eso los que yo les digo que yo ayudo con Concentradito, perros que no son de mi fundación, pero sé que son de personas muy pobres, pero ellos aman sus animalitos, pero no tienen con qué mantenerlos, yo también les colaboro. Entonces mi pedido es por favor que me colaboren en esta causa, este domingo vamos a estar allá, los espero, cualquier librita de Concentrado, todo cuenta. Este domingo los invito al Parque de la Familia, el Fidelpa, el que queda al frente de la 14, vamos a estar de 2 a 7 de la noche, los invito para que me colaboren con Concentradito, cobijas, todo lo que ustedes consideren que me puede servir para los perritos de la calle. El pedido es, mejor dicho, urgente, no tengo Concentrado para alimentar estos animalitos.